El loquendero en simples palabras. Puede definirse como una persona que usa un sintetizador de voces con fin de entretenimiento. Punto final. Pero es mucho más que eso. El loquendero a veces hace de humorista. A veces hace de informante. El loquendero a veces. También mueve masas. El loquendero no es alguien que solo usa el locuendo con fines de entretención. Es alguien que también lo hace para dejar una huella. Él puede marcar una época. O puede conmover a miles con su despedida. Puede ser creativo. Ingenioso. Polémico. Y aunque a muchos les cueste aceptarlo. El loquendero ha marcado tendencia. Lo ha hecho por años. Y lo sigue haciendo. El loquendero puede contarte una historia. Y aunque no tenga expresión. Se las arregla para entrar en el corazón de muchos. Puede que su voz sea la misma en muchas partes. Y puede que también. Hablemos el mismo idioma. Ser loquendero no da derecho a insultar. Porque el loquendero no da la cara. Pero sabe que el respeto abre muchas puertas. El loquendero es perseverante y jamás se rinde. Y a pesar de que la competencia sea dura. Se esfuerza siempre y con eso llega a lejos. El loquendero puede caer. Puede pararse. Puede equivocarse. Puede arrepentirse y puede salir adelante. Puede volver después de los años para decir. Estoy aquí. Ser loquendero es un método de expresión que aunque no se expresa. Sabe llegar a lo más profundo de ti. Un loquendero puede ser un perfecto desconocido. Y tiempo después puede ser un nombre imposible de olvidar. Él te puede enseñar. Te puede guiar. Hacerte reír. Y por qué no. Hacerte llorar. Él. Te puede mantener expectante. Él puede ser legendario. Puede hacerte vibrar de emoción. Puede ser simplemente épico. El loquendo hace mucho dejó de ser un sintetizador de voces. Oye loquendero. Somos historia. ¿Te habías dado cuenta? Con un simple programa. Hemos escrito una página importantísima en la historia de la internet. Y por qué no amigo mío. En la historia del mundo. Si eres un loquendero. Lleva ese pseudonombre con orgullo. Pero ten en cuenta también. Que no por usarlo. Te ganarás el derecho absoluto. Úsalo bien. Soy SironDarkstar86. Y soy loquendero. Y te digo con toda seguridad. Que ser loquendero. Es ser historia.